¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay mucho agua, no hay mucho agua, no hay mucho agua, no hay mucha agua! ¡Oh! ¡No hay mucho agua! Saludos, buenas, bendiciones a todos los vegetarianos del mundo. Señores, vamos rumbo a Villa Mella, donde hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Lunga, Daniel Bozú. Señores, hoy vamos a darle una exclusiva, a conocer un poquito de lo que se llama Daniel Bozú. Miren ahí, vamos a coger ya la intercesión, la carretera marginal Las Américas, Samaná, Monte Plata. Ustedes saben, nosotros como siempre, llevándole lo mejor de sí a cada uno de ustedes. Ya vamos a coger lo que se llama la estación de peaje, que está a 500 metros. Y nada, a conocer la historia de ese hermano espiritual llamado Daniel Bozú, el hombre de las seis mujeres. Vamos allá. ¡Ay, ropa! Señores, vamos rumbo a lo que se llama Villa Mella, donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a ese ícono de nuestra religión jodó, llamado Daniel Bozú. Vamos a conocer la historia de Daniel Bozú, el hombre de las seis mujeres. Vamos allá. ¡Ay, ropa! ¡Sí! Señores, vamos rumbo a donde el brujo Elungán Daniel, de Villa Mella City. Mírenlo ahí, señores, rumbo, ya podemos decir que estamos aquí en la estación, creo que Mamá Tingó, ¿verdad? Es que le dicen por aquí. Si no es así, corríjame. Exactamente, estación Mamá Tingó, señores. Estamos en la estación Mamá Tingó, donde vamos a ir rumbo a Villa Mella. Ahí es donde pertenece Elungán Daniel. ¡Venga, bienvenido hoy! ¡Venga, bienvenido hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! Una manzana completa de él, miren aquí, miren aquí para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy hablando a ustedes, ese hombre tiene todo eso que ustedes ven aquí, aquí estamos hablando más de mil metros cuadrados, de estructura, dos vehículos alta gama, mirenlo allá, no sé si ustedes tienen, si de aquí, si se puede ver, claro que sí, mirenlo ahí. Sí, esos dos vehículos son del Ungán Daniel, donde vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo hoy, y que él no dé detalles de su vida, tanto de su vida amorosa como de su vida espiritual, y recordándole a ustedes que estamos en Casa Vieja, Villa Mella, señores, donde vinimos a entrevistar al Ungán Daniel, nosotros como siempre dándole un chequeado del lugar, de donde ustedes ven rojo hasta donde ustedes ven allá blanco, todo eso pertenece a Daniel. Pero nada, que sea el que no explique, vamos allá, ay, vamos pues, señores, miren aquí, miren aquí, miren aquí, el hombre tiene ese uno de los vehículos, y allá en la marquesina tiene otro vehículo, ustedes saben que nosotros como siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen, vamos allá. Señores, miren ahí, para que ustedes tengan una idea, ustedes saben que donde quiera que usted viene a los lugares que tienen a ver con espiritualidad, ellos tienen su alegba, miren aquí. Y aparte de todo, miren, miren la estructura que tiene Daniel aquí, miren aquí, allá está el toro sentado, tirando como siempre, y nada, este es el clima, señores, para que ustedes vean y tengan una idea de lo que se está viviendo aquí. Y nada, nosotros vamos a entrevistar a Lunga, Daniel, que sea el que él nos diga, vamos allá. ¡Ay! Señor Daniel, mi hermano, ¿cómo te sientes? Estamos muy bien, gracias a la misericordia. Ajá. Daniel, tú sabes que normalmente nosotros, nosotros preguntamos a cada uno de los entrevistados, ¿dónde nacen? ¿Dónde tú naces, Daniel? Yo nací en Haití, en la capital de Haití, Puerto Príncipe. ¿En la capital de Haití? Sí. ¿Y la familia tuya viene, tú vienes de una familia religiosa? Sí, la familia de parte de mi mamá y la parte de mi papá son religiosas. Mi abuelo, mi bisabuelo era brujo, soy descendente. ¿Tu abuelo era brujo? Mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? El abuelo de mi mamá. Ok, ¿llegaste tu día ayer en Haití? Sí. ¿Hasta qué curso llegaste? Llegué hasta segundo de bachillerato. Segundo bachillerato. Dicen que un segundo bachillerato de allá de Haití, en comparación a la República Americana, viene siendo como una universidad de aquí, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú aprendiste a hablar el español o el castellano, como nosotros lo conocemos, allá o aquí? Aquí. ¿Y qué otro idioma tú te defiendes? Yo me defiendo un poco en el italiano. ¿Tú parla italiano? Un poquito, un poquito de francés, creol, tú sabes que es mi idioma natal. Ajá. ¿Todos esos idiomas te los dan allá, en Haití? Prácticamente yo he adquirido todo eso conocimiento más aquí. ¿Aquí en la República Dominicana? Sí, porque yo he tenido muchas personas, amigos, clientes de Europa. Ok. De que tú recuerdes, cuando tú estabas en Haití, ¿qué tipo de servicio hacían en tu casa? ¿Servía un domicilio así como tú lo sirves aquí? Mira, en realidad, yo no me levanté criado viendo el servicio porque yo nací en la capital y mi bisabuelo trabajaba en el campo. Ya cuando yo nací, mi bisabuelo se había muerto. Todo lo que yo sé han venido siendo por vía de los misterios. Conocimiento que viene de los misterios. No es algo que yo aprendí, sino de en esencia. Ok, viene de esencia, como tú dices. Ok, pero tú sabes que siempre uno, para tener la oportunidad de poder ejercer ese tipo de conocimiento, uno tiene que ver la práctica de algún familiar. ¿Cuál era tu guía? No es así exactamente, porque yo llegué en un momento, yo mismo me sorprendía conmigo mismo. Yo decía, ¿dónde yo aprendí eso? Porque yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi. Todo lo que yo sé ha sido cosa que viene vía de los misterios. Guía. ¿Los misterios te guiaban? Me han guiado. ¿Te enviaban? Me han guiado. ¿Cómo en qué sentido tú dices que te han guiado? Es igual que una persona que se levanta, que es pintor. Sí. Que no aprendió, nunca ha ido a una escuela, aprende a pintar, nunca ha visto a nadie en su casa a pintar y tú le dices, píntame y te pinta algo, como que algo que estudió. Lo mío no fue aprendido. En el caso tuyo, tú... No aprendí nada de nadie. ¿Tú te levantas? ¿En serio? O sea, tú allí en Haití no llegaste a compartir con los Ungani y a la fiesta. No, después, después que ya yo empecé, yo empecé a elevarme, a compartirme. Entonces, tú sabes que uno busca más conocimiento. Sí. Pero no es que algo que yo me levanté y que yo vi o aquí o allá. No. El guía de los misterios me guiaban. Los que me decían, eso lo hacía yo. Ok. ¿Cuál era el día a día de Daniel allí en Puerto Príncipe? El día a día mío de allá porque yo salí de Puerto Príncipe muy joven. ¿A qué edad saliste? Yo salí de allá, yo tenía como 15 años. Ok. Pero antes de... Yo supongo que en 15 años, en Haití, ¿cuál era tu día a día? Mi día a día ir a la escuela porque mi mamá era comerciante, tenía negocio. Iba a la escuela y... Jugaba como todos los muchachos. No es algo que yo aprendí. De eso del trabajo, de la brujería, del vudú, no lo aprendí. Ok. No lo aprendí de qué por qué lo vi. Tú estabas viviendo tu vida normal. Jugando, enamorándote. Exactamente. Y haciendo lo que dice cualquier muchacho. Sí, pero me acordé la primera vez que yo me monté, yo tenía 12 años. 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Había un problema en mi casa por cosas de la vida. Y cuando yo me levanté y dije, ah, pero yo estaba montado. Pero no es algo que yo tenía mucho del conocimiento. ¿Y qué tipo de problema había en ese momento? Había un muchacho en mi casa que estaba enfermo. Entonces estaban buscando remedio por todos lados y en el momento, el primer misterio que me reclamó a mí fue Fegay. Ay, mamá. Ay. Entonces fue el misterio que me reclamó. O sea, que el primer espíritu que te sube en la cabeza es Fegay. Es Fegay. Tú con 12 años. 12 años. Entonces, ¿qué hizo Fegay en ese momento? ¿Resolvió el problema? Le hice remedio al muchacho y resolvió el problema. Resolvió el problema. Entonces, desde ahí, pero tampoco le di mucha importancia a eso. También. Como muchacho al fin. Sí. Exactamente. Ok, ya Fegay llega a tu vida la primera vez, tú con 12 años. Con 12 años. ¿En qué momento tú decides bautizarte? ¿Te bautizaste aquí en la República Americana o allí en Haití? Yo decidí bautizarme ya cuando yo cumplí aquí como 19 años, 19 a 20 años. O sea, escúchame, con 12 años te subes el espíritu, pero todavía no estabas bautizado. Nada. Antes de tú bautizarte, ¿tú vienes a la República Americana? Sí. ¿Qué te hace tomar la decisión de venir aquí a la República Americana? Porque yo tengo mis hermanas, ahora mismo ellas viven en Europa. Entonces, un momento, muchacho al fin, yo quería conocer, quería venir a la República Americana y vine. Entonces, yo estaba aquí un momento, todo estaba muy bien. Y después, poco a poco, los misterios, tú sabes que eso es espiritual, te empiezan a llamar, a buscar, a ponerte cada cosa por su punto. Sí. Y ahí decidí a los 19 años en Haití a bautizarme. Ok, pero ¿qué fue lo que te llevó ir a bautizarte? Yo supongo que ciertas cosas no estaban dando bien. Lo que me llevó a bautizarme fue porque yo tenía vergüenza. Yo tenía una noviecita que es dominicana y nosotros estábamos muy bien y en el momento yo vi que a ella también le gustaba eso. Sí. Eso me empujó. Eso fue como una motivación para ti. Una motivación. A Leya Gutárez, a ti también. Y yo estaba, tú sabes, muchacho, al fin enamorado y me empujó. Ok, pero antes de que ustedes compenetraran, tú y tu novia, yo supongo que hubo ciertas señales que te llevaron a bautizarme. Sí, sí, porque ella iba siempre a una fiesta de una doña. Entonces ella siempre me decía, vamos a ir. Entonces cuando yo llegué en el lugar que los espíritus como que a mí me llamaban más y yo empecé con mis hermanas a trabajarle a personas, pero a mí me daba vergüenza. Andar, diario. Yo empecé a mi hermana, yo le trabajo a la persona, pero escondido. Yo no quería que nadie dijera. Supiera que Daniel es brujo. No, nada. Diario. Yo lo he escondido, ven, vamos a hacer esto. Se lo hacía, pero escondido. Ok, tú decides bautizarte. ¿Cómo fue el proceso del bautismo? Yo me bauticé allá con una tía mía también, que es bruja, y empecé, y de ahí empecé a buscar lo más profundo del bautismo. Espérate, 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 vamos a llegar ahí. O sea, tú te bautizas con 19 años. Exacto. Cuando tú te bautizas, tú vienes a la República Dominicana. Sí, volví para acá. Cuando tú vienes a la República Dominicana, ¿cuál fue la primera ciudad donde tú llegas? Yo llegué aquí a Villameya a trabajar. ¿A Villameya directamente? Sí, desde que yo empecé, empecé en Villameya a trabajar. ¿Pero aquí en este lugar? Yo trabajaba aquí mismo en la zona, pero no en el mismo lugar, aquí mismo en la zona. Sí. Aquí mismo en la zona, porque todo el mundo me conoce aquí en Villameya, porque yo llegué muy joven a Villameya, y empecé a trabajar aquí mismo. No en el mismo lugar en el altar, en ese altar aquí, pero yo empecé en la zona a trabajar. Yo trabajaba en mi casa, pero trabajaba en el incondido. ¿Todavía ya bautizado? Bautizado. ¿Con qué espíritu te bautizaron? ¿Y cómo fue el tipo de bautismo? Tú sabes que aquí hay gente que llegan y le agarran con, ¿qué te digo? Un pañuelo o dos pañuelos con el ser que supuestamente te reclamó. Sí, mira, yo me bauticé prácticamente en el vudú allá con los luas de mi habitación. Él le dice invitación allá. Sí, los habitación. Yo me bauticé con los luas de las habitaciones, me bauticé en los luas. Después me hice Asogüe. Yo soy Asogüe. ¿Con cuántos años te hiciste Asogüe? Yo tengo siete años de que yo soy Asogüe. No, no, vamos a llegar ahí entonces. De aquí a que tú te bautizaste y hacerte Asogüe, ¿se recorrió mucho tiempo? No, muchos caminos. Ok, entonces ya te bautizan, ¿verdad? Tú llegas aquí, estás trabajando. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue para una amiga de mi hermana que vive en Europa, que tenía un problema, que tenía una persona presa en Cuba. Ese fue mi primer trabajo. ¿Era una cubana ella? Era una cubana. Ok, ¿tenía una persona? Tenía una persona presa en Cuba y llegó ante mí y mi hermana, y todo por vía de mi hermana, porque yo tenía vergüenza de que la gente me viera trabajando. Pero mi pregunta es la siguiente, Daniel. ¿Por qué si tú eres de la Fuig Guiné, nacido en Haití, ya criado aquí y criado allá y criado aquí en República Dominicana, ¿qué te llevaba a tener esa vergüenza? ¿Por qué? Porque yo soy un tipo que anteriormente, yo tenía muchas, tú sabes, noviecitas, dominicanas, porque yo siempre decía... ¿Anterior? Vamos a llegar ahí, porque tú tienes seis mujeres. Porque yo decía siempre, cuando las mujeres se dan cuenta que yo trabajo esto, se me van a alejar. Se te van a alejar. ¿El único motivo eran las mujeres? Era eso. Ok, entonces ya tú estás trabajando. ¿Recuerdas el segundo trabajo que te hiciste? No me acuerdo, porque después de eso, después de que yo resolvía a esa muchacha, fue así. Ok, bien. Bien, entonces, ¿qué realmente te lleva, si ya tú estabas trabajando por todos los lados, consiguiendo mucha clientela, los trabajos saliendo, ¿qué te lleva a ítem más profundo del vudú, como tú dijiste? Mira, lo que me llevo con la profundidad del vudú es que yo siempre entiendo, yo siempre digo, si estoy limpiando zapatos, si yo fuera un limpiador de zapatos, yo tendría que hacerlo bien. Porque tú sabes que el vudú para mí, no solamente, yo llegué a un momento, el vudú para mí no solamente es un trabajo, es mi religión. ¿Entiendes? No es solamente lo veo como un trabajo. Un modo de vida. De dinero, de... No, yo lo veo como mi religión. Yo respeto mucho eso. Entonces, eso me llevó a profundizar cada día más, a requerir de conocimiento. Saber qué está bien, qué está mal dentro del vudú, porque mucha gente coge el vudú como diabólico. Exacto. Pero el vudú... Bueno, iba a salir una entrevista y el pastor me dijo que el vudú era diabólico, yo le dije que no. El vudú no es diabólico, el vudú es una religión normal. Lo que pasa, tiene el lado bueno, el lado malo. Pero no todo es diabólico, porque el vudú igualmente, con el vudú uno sana, uno salva. Usa la naturaleza. Uno usa las hojas, la naturaleza, todo. El vudú no es como la gente lo pinta. Por eso yo nunca había dado una entrevista. Primero, gracias, mi hermano. Y si era la primera entrevista, pues yo dije, lo que yo veo que dan, no me gusta. Porque lo que enseña la gente es que yo esto, yo esto. No, el vudú es otra cosa. El vudú es sabiduría, es aprender. Ahora mismo, en el vudú, si tú no lo ves, en el vudú estamos más unidos que los evangélicos. Realmente, sí, porque en las redes sociales... Aquí en Villameya, cualquier brujo que tenga un problema... Oloj, escúchame, los tigres que son de qué cristianos, son de Villameya, son de aquí. El Goldi, y esa gente que son cristianos que se están matando en las redes sociales. Yo te digo, ahora mismo, ahora mismo, el vudú estamos más unidos. Aquí en Villameya, ahora mismo un brujo tiene un problema. Cualquier brujo que tiene un problema, lo tiene todo. Lo tiene todo. Aparece en todo. Cada uno quiere aportar en algo. No hay esa tiradera. Por eso cuando yo llego a un lugar, todo el mundo me quiere. Porque yo uso lo que se llama el respeto. Y eso es lo primero. Pero el vudú no es como la gente lo pinta. Hay mucha gente que no llega a la religión. Hay mucha gente que quería, que quisiera entender lo que es el vudú. Pero cuando haya una persona que dice, vudú, eso que venden la gente. Eso, no, no solamente existe. Claro que existe la parte mala en el vudú. Pero también existe la parte buena. Como cualquier religión. Ajá. Daniel. Daniel. Pues bien, como te decía, hermano. Cuando tú dices que ya tú tienes ese tipo de preparación, todas las cosas están saliendo bien. Volvimos un poquito atrás. Ahora, ¿a qué tú te referías? ¿Tú fuiste a buscar algún cel? Sí, porque mira, cuando yo me empecé a profundizar, yo fui a comprar mi primer misterio. Lo compré en un sitio que le dicen Lazil. Lazil. ¿En qué parte de Haití pertenece? Es un sitio que le dicen Lazil en Haití, en el sur. ¿Pertenece al norte o al sur? Al sur. Sí. Lazil. Lazil. Y cuando tú llegas allá, ¿cómo es el proceso de comprar un espíritu? Antes de que tú me conteste, ¿el espíritu se compra, se alquila o realmente cuando tú vas, te dan el espíritu que tú te quedes con él para toda la vida? Mira, hay personas que van a un lugar que le alquilen un espíritu. A mí no, yo compré un espíritu. ¿Tú compraste un espíritu? Sí. El primer espíritu que yo compré, yo compré a una, le dicen María Antuán Cocógate, que es un espíritu mujer. Entonces, cuando yo lo compré, lo compré con el fin porque yo tenía muchos clientes con hombres que para amarrar mujeres, mujeres para amarrar hombres. ¿Y María Antuán amarraba? Exactamente. Pero yo entendí, para los amarros, había que tener algo específico que resuelva ese problema. Porque cuando viene un cliente ante mí, para resolverle, para no decirle, dije, tanto, no, tú sabes, resolverle. Mira, ese espíritu que resuelve. Son tantos días, toma. Toma. Está ahí lo que tú andas buscando. ¿Entiendes? Entonces, eso que me llevó a comprar mi primer espíritu. Y cuando tú compras el espíritu, ¿cuál es el proceso allá de negociación? ¿Cómo se hace? Mira, cuando yo compré mi primer espíritu, el proceso es que me dieron lo que yo fui a buscar. Entonces, que ese espíritu trabajara y pagara lo que se ha que pagar. Pero el proceso es un poco fuerte. ¿Tú puedes contarnos más o menos? Aunque sea resumidamente. Bueno, ¿cómo le digo? No me gusta profundizar en el sentido, pero te voy a dar un poco de primicia. Un poquito. Ok, gracias. Es algo que hay que pasar un proceso, es difícil. Hay cosas que se ven que son fuertes. Y hay cosas que hay que cargar. ¿Me entiendes? Hay que cargar, cuando yo te digo que hay que cargar, no es el peso de lo que tú llevas. No es algo que llevas un peso físico, pero espiritualmente. Porque cuando tú compras un espíritu, voy mucho más fuerte que un espíritu normal de Guiné. ¿Me entiendes? Mucho más fuerte, lleva más cosas, lleva reglas. Y del lugar, cuando tú llegas, ¿tuviste que caminar mucho? ¿Se ven realmente cosas? Yo caminé mucho, porque yo llegué, yo me acuerdo que yo llegué a las 10 de la mañana. Y fui en un monte que había que caminar mucho esquina, había que caminar mucho esquina a pie. Entonces cuando dio, yo salí de ese lugar a las 2 de la mañana. ¿Fuiste solo? No, yo andaba con una persona de allá. A las 2 de la mañana tuve que salir de ese lugar para volver a la capital. Ok. ¿Por qué normalmente ese tipo de negociaciones se hacen de noche? Porque son cosas fuertes. Hay que recibir algunas cosas que se reciben en la tiniebla, en la noche. Cuando te digo en la noche, en la oscuridad. Ok. Porque hay cosas que, tú sabes que estamos hablando del vudú. Sí, estamos hablando del vudú, que tiene muchos secretos. Exacto. Ok, Daniel, tú decides llegar. Van, automáticamente tú recibes ese espíritu que tú compraste. Tú viniste al país o te quedaste por allá. ¿Cómo es la función? No, yo vine de una vez. ¿En la mañana? En el mismo día. Yo salí a las 2 de la mañana, cogí vehículo de ese lugar para la capital. Pasé, recogí alguna cosa que tenía en mi casa de la capital para acá. Porque cuando yo compro un espíritu, yo no duermo. ¿Tú no duermes? Hasta que yo no lo pongo donde yo tengo que ponerlo. Cuando tú llegas y lo posicionas, ¿qué cosa viste de diferente? Muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Puede explicarnos? Muchas cosas han cambiado y en el momento cuando yo llegué, el espíritu no quería estar en el mismo lugar donde estaban los santos, los misterios normales. ¡Ay, mi madre! Entonces, en el momento yo no tenía un lugar muy adecuado para eso, porque yo estaba en mi casa. Empezando. Empezando. ¿No era aquí que tú estabas? No, no, no. Yo empecé en mi casa. ¿Desde tu casa? ¿Con una mesita? Con una mesita. ¡Ay, mi madre! Entonces, tú llegas con ese espíritu y el espíritu te dice que no quieres estar ahí. Que no quieres estar ahí. Ya tú puedes ver y uno está empezando. ¿Me entiendes? Uno está empezando. Yo lo que estoy profundizando porque mi mente siempre va en grande. Sí. Yo soy una persona que mi mente siempre va en grande. Yo tuve que hacer lo siguiente. De salir al otro día a buscar una casa que tuviera tres habitaciones para meter ese espíritu en una habitación sola. ¡Ay, mi madre! Pero gracias a Dios, en par de días, me dijo, te voy a dar un lugar donde yo esté. ¿Te dijo el espíritu? Exactamente. ¿Ahí tú llegas aquí? Ahí yo llegué a un lugar donde yo fui. No estaba aquí tampoco. En la misma zona. No estaba aquí. Ok. Llegué en el lugar, pero en el lugar yo estaba, tenía patio, tenía todo. Donde yo pude construirle una casa normal. Oh, tú tienes otra casa aparte de esta. Exactamente. Ok. Ya el espíritu está haciendo todo lo... Todo lo que se... Por lo que yo lo fui a buscar. Cuando tú ves que el espíritu está trabajando, luego tú vas de nuevo a Haití a buscar. Volví, volví allá y fue que compré a Bosú. Que hoy en día, después de Dios en el cielo, ese es mi padre, ese es mi papá. Bosú. Bosú. Bosú tuacón. Bosú tuacón. Ok. Cuando tú vas a buscar a Bosú, yo supongo que es un poco más difícil. Mucho más fuerte, mucho más difícil. ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue algo... ¿Cómo le digo? Es algo que yo ayer como más difícil todavía. Es algo que yo ayer más difícil todavía. ¿Por qué? Porque el lugar fue peor, es más oscuro en el sentido de un lugar más fuerte. Hablando de... Cuando tú dices oscuro, espiritualidad. Espiritualmente, más fuerte, más... Y que yo llegué, encontré culebra, encontré todo tipo de animales en lugares que... Que tú puedas imaginar. Y cuando tú ves todo ese tipo de acontecimientos espirituales, ¿cómo ustedes, ya un Gansi como tú, ¿cómo tú logras rebatir contra todo eso en ese momento? Porque yo fui ya, yo estaba con confianza. ¿No te dio miedo ni nada? No, no me dio miedo. Porque ya yo estaba con confianza, yo sentí que yo estaba en lo mío. Porque soy una persona que me gusta mucho. Ahora mismo, yo te digo que el vudú es mi religión. Sí. No es mi trabajo. Me gusta mucho lo que hago. Ajá. Daniel, tú sabes que normalmente la gente siempre nos dice, no, yo fui a Haití, compré un diablo, compré un espíritu, compré esto. En realidad, ¿en cuánto él es estimado para compré un espíritu así? Bueno, hermano, no te puedo dar el estimado, porque cada lugar tiene un precio diferente, depende de lo que tú vas a buscar. Ajá. Porque hay mucha gente que llega y le dice, ven, yo te vendo bozú, pero hagas tú si tú tienes bozú. No te venda bozú, no. ¿Entiendes? Sí. Hagas tú si tú tienes bozú. Hay personas que tienen bozú de nacimiento, pero no es igual que un bozú puen. No, no es igual. Bozú puen es más fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre bozú puen y bozú? Hay diferentes bozú, ¿verdad? El bozú puen y el bozú de nacimiento. Hay como siete bozú. Pero tú llegas aquí, tú puedes llegar aquí, el hermano tiene un bozú tuacón y como hay otro hermano que tiene un bozú tuacón, pero depende cómo camina. Ok. Ok, entonces en el caso tuyo no podemos revelar el precio para comprar un espíritu. No se puede. Ok. ¿Pero pasa de millones o no? Más o menos. Sí. Depende, yo te digo, depende, porque hay lugar donde tú llegas, te lo puedes vender hasta 100 mil pesos. Ahora, vamos a ver si te vendieron a bozú. Sí, te vendieron a bozú. ¿Y cómo es el proceso? Cuando tú vas y compras el espíritu, tú sabes que el espíritu es una brisa. Llega primero que yo aquí. Cuando ya yo llegué, yo me acuerdo de cuando yo llegué, cuando yo llegué, yo no, yo tenía un muchachos trabajando conmigo, pero cuando yo vengo de Haití, yo nunca le digo a nadie, ahora ni el día que yo vengo. Entonces, yo llegué al altar, el muchacho no estaba en el momento. Entonces, antes de yo entrar en la puerta, ya bozú me había montado. Entonces, cuando yo llegué, cuando yo llegué, antes de llegar, cuando yo llegué en la puerta, antes de entrar, ya bozú me había montado. Ya usted puede saber que solo. Guau, o sea que él llega primero. No es de que qué, que tú traes. No es de que no, yo tengo que traer el y que esto va a que no, llega primero que yo. O sea, pero también para tú llegar al lugar específico donde te dan el verdadero bozú, hay que caminar. Tiene que ser conocimiento. Ok, cuando tú llegas ya aquí a la República Americana con bozú, ¿qué pasa con el otro espíritu que tú compraste? Cuando yo llegué con bozú, ya yo tenía más o menos el conocimiento de que no van a querer estar juntos. Porque cuando yo fui a comprar el primero, no tenía ese conocimiento. Pensé que yo podía llegar, tener todo ahí. Ya yo tenía eso todo preparado porque yo salí. Yo salí en realidad cuando yo fui, no fui a comprar bozú directamente. Yo salí cuando yo llegué en el lugar y bozú me reclamó a mí. Más que yo lo compré, pero me reclamó a mí que quería venir conmigo. O sea que tú no fuiste a buscar bozú específicamente. No, específicamente no. Fuiste a buscar otro celo y bozú viene y te reclama. Yo fui a buscar algo bueno porque ahora en el momento mucha gente de negocio, de negocio fuerte, yo salí exactamente porque yo soy de la persona, si tú vienes aquí, me dices necesito esto, yo tengo que buscar dónde puedo resolverte, en qué rama te resuelvo. Entonces en el momento yo tenía mucha gente fuerte de Europa que me tiraba, que me escribía, que me buscaba. Entonces yo entendía que yo tenía que tener algo para resolver. Cuando yo encontré a bozú, eso es lo que Dios me tenía guardado. ¡Guau! O sea, por eso ahí es que viene Daniel Bozú. Ahí viene Daniel Bozú. Es de ahí que viene Daniel Bozú. Y tú recuerdas más o menos los primeros trabajos que hizo bozú cuando llegó aquí. Lo primer trabajo que hizo bozú es un trabajo un poquito complicado que no se puede hablar en las redes. Ok, ya me imagino más o menos. Es de arena, tierra. Más o menos. Sí, ya. Bueno, señores, esa parte hay que respetarla. Y después, luego de bozú, ¿volviste a comprar otro ser? Para decirte, yo tengo cinco seres comprados. Yo tengo el primero Mario Antoine, Coco Gaté, tengo a bozú, tengo a Jambé Malé, tengo a Damblé y tengo a Boa Seque. Pero me gustaría, ya que tú explicaste lo de Bozú y explicaste lo de María Antoine, que fue el primero espíritu, el tercer espíritu, ¿qué te lleva a comprar? Jambé Malé es un espíritu que da mucho, lo reguardo, por la parte de reguardar, lo negocio, lo negocio, las cosas, la persona. Ese espíritu yo lo fui a buscar exactamente. La parte de Damblé casi yo no hablo de eso. ¿De cuál es? Ese es muy privado. De Damblé. Como te dije detrás de cámara, que eso es un espíritu que casi no toco. Sí, ese también trabaja aquí. Exactamente. Pero podemos decirle a la gente qué tipo de trabajo hacer. Es el misterio que hace los trabajos oscuros. Ok, los sacrificios. Exactamente, los trabajos oscuros. Ok, o sea que tú y el otro, falta otro. Guasequei. Guasequei es un espíritu que yo fui a un lugar. Cuando yo fui, el brujo estaba por irse ya, estaba por morirse ya, como se dice, y decidí comprárselo. O sea, tú vienes, tú vas donde el brujo y le compras el espíritu que él trabaja. Sí, porque ya él estaba por morirse ya. Entonces él habló conmigo, él me dijo, ya llegó mi momento, yo me voy a morir. Cuando él me dijo, llegó mi momento, yo me voy a morir. Me dijo, yo tengo esto y te lo voy a dar. O sea, prácticamente no es que yo lo compré, comprado. Sí, ¿cómo así que tú no lo compraste, comprado? En el sentido que el dinero que yo tenía que dar para eso no... ¿Tú no lo tenía en el momento? No lo tenía en el momento. Como en el momento no es que no lo tenía, sino que no estaba algo que yo estaba buscando de profundidad. Pero yo sé que es un misterio que es muy bien cumplidor y él se iba a morir. Él me dijo, yo te lo doy. Yo le digo, bueno, está bien. Daniel, y hablando de que él se iba a morir, él sabía cómo se iba a morir. Como ustedes saben mucho, ¿tú sabes el día que tú vas a fallecer? No, no puedo decir eso. No, no, yo sé que tú no lo puedes decir, pero ¿cómo ellos se dan cuenta el día que ellos se van a morir? Porque él tenía un trato, que él tenía un momento para morir. Si tú sabes bien, si tú escuchas bien, como Azo siempre decía, so don vale. So don vale, la vida. Porque él sabía que tenía que morir. Ni me vale, ni me vale. ¿Tú entiendes? Ajá. Pero eso es así. Ok, entonces que eso se hacen negociaciones y el espíritu... Hay personas que compró un misterio y el misterio le dice, bueno, tal año. Tal año te va. Yo te doy eso, pero es lo que te toca. Que prácticamente se vende parte de tu vida, de lo que... Parte de tu vida. Parte de tu tiempo de vivir. Ay, mi amor. O sea, que eso es real. Eso es real. Eso es real. Ok, tú vienes con ese espíritu ya. ¿Y el señor a cuántos días fallece? Él duró como un mes y pico, vivo. Pero ya él no aguantaba ya, él no aguantaba ya. Él duró un mes y pico, porque cuando ese... Porque él me llamó, yo estaba aquí en el revés, me dijo, Daniel, yo me voy a morir. Antes de morirme yo te quiero dar algo. Y al otro día yo emprendí para irte y me fui. André. Ok. ¿Y cuando tú te vas a irte, tú te vas en tu vehículo? ¿O tú...? Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo? Yo no estoy viajando en los vehículos, pero anterior sí. ¿Entraba a los vehículos? Sí. Ok. Sabemos que tú comienzas de abajo y de repente, no sé si me equivoqué, pero en la introducción yo digo que aquí hay más de mil metros cuadrados. Sí. Si uno tiene una idea, aquí podemos decir que hay mil trescientos, mil cuatrocientos... Más o menos. ¿Metro cuadrado? Más o menos. ¿Cómo tú logras todo este imperio? Podemos decir así, hablando espiritual y secularmente. Y como te dije desde el principio, yo soy de la persona, cuando estoy haciendo algo me gusta hacerlo bien. Porque yo digo, yo estoy sirviendo los misterios. Yo no hago otro tipo de trabajo. Puedo tener otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero yo no hago otro tipo de trabajo. Yo digo, todo lo que tengo me lo da el misterio. Correcto. Como ellos me tienen bien a mí, como tú eres, así te trata tu misterio. Perfectamente. Si tú eres una persona, te gusta andar totirada, así te va a tratar los misterios. Eso es así. Pero los misterios saben que yo soy un tipo que me gusta usar mi perfume. Claro, me gusta poner mi ropa buena. Entonces yo entiendo también, si ellos me dan, me ponen bonito, tienen que estar bonito. Sí, sí, sí. ¿Cuántas habitaciones espirituales tenemos aquí? Yo tengo cuatro. ¿Cuatro habitaciones? Sí. Que ahí está uno, Jambé, Jambé Malé. Ahí está Bosú, Mario Antuán, Damblé y Buesa Kei. Ok, señores, tú sabes que Daniel es un poco reservado en cuanto a la absolvencia. Daniel, pero, por ejemplo, yo vengo aquí, ¿verdad? ¿Cómo tú te divides para trabajar con cada uno de esos espíritus? Mira, yo trabajo mayormente por cita. Yo te estoy dando esa entrevista aquí, a pesar que te llegó un poquito tarde y hay que decirlo. Sí, yo perdí culpa. ¿Fue que nos perdimos? Yo tengo clientes esperando, pero esos clientes que yo tengo, yo trabajo por cita mayormente, porque yo trabajo con muchas personas de las redes, personas que son, tú sabes, que no les gusta llegar en el lugar, que encuentran mucha gente, yo trabajo más por cita. ¿Y hay artistas de por medio también? Mucho. Ok. No vamos a mencionar nombres como nosotros, hay que abrir una cámara. Nunca, nunca. No, porque eso es secreto. Nunca. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué día? Yo tengo que venir, un ejemplo, si yo necesito trabajar con Bosu Tuacón. Bosu trabaja todos los días, menos los domingos. Todos los días trabaja Bosu. ¿Y con Shambé Malé? Con Shambé Malé los martes. ¿Y Mavi? Mavi actúa en Cucú Gaté es un misterio que específicamente a la hora que yo lo llamo para trabajar, trabaja. Ok. ¿Y cuáles son los espíritus que tiene un día específico? Damblé tiene los sábados y los martes también. Depende. El horario. El horario es dividido. Porque yo trabajo por cita. Ok, señores. Daniel, wow, está muy interesante esto. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Señores, saludo a mi hermano Elvis Morón Tamato. Mondife, papá. Mondife, es duro, duro, duro. Oye, ese tipo hizo historia ahora el sábado específicamente. Su fiesta fue buena la semana entera, pero el sábado fue histórico. No, ese es mi hermano, Mondife. Un saludo para él. Me llamó algo la atención y es que tú, yo le pregunté a la gente, ve acá, pero veo que él tiene muchas mujeres ahí, pero hay seis mujeres que tienen sombrero y ellos me dijeron que eran mujeres esposas tuyas. Ah, sí, esas son mis esposas. ¿Y tú vives, viven toditas juntas en entrecasas? No, ellas no viven juntas. Cada una vive en su casa. Cada una vive en su casa. O sea, ¿y cómo tú logras dividirte? Bueno, tú sabes, hermano, porque en la semana hay siete días en la semana. Sí. Son seis y cada una tiene un día. O sea, tú dices un ejemplo, vuelva de fulana. Sí, no, pero como te digo, nosotros somos una familia bien con ellos. Y tú sabes que yo trabajo misterio. Como le digo siempre a la gente, yo no, no es santería, misterio. Sí. Porque lo misterio es una cosa, la santería es otra. Correctamente. Pero, Alce, cuando tú estás dentro del vudú, existe la santería y el misterio también. Sí. Y tú sabes, los espíritus hacen sus cosas. Sí. Pero no es que yo tengo la mujer, como la gente dice. No, las mujeres están, todas las mujeres que están conmigo están voluntariamente. O sea, pero ¿cómo tú lograste reunir seis mujeres juntas y que ellas compartan como hermanas, no peleen? Ah, eso tú tendrías que venir y preguntarle a vos. O sea, yo vi, ellas se secan el sudor entre ellas, se te secan el sudor. ¿No hay una que en algún momento se te revele? No, por ahora no. Mira lo que pasa. Siempre la cosa se hace bien, con regla y respeto, sin engaño también. Porque los ceros vienen por engaño, ¿eh? Sí, es verdad. Porque tú ves a la mujer peleando mientras no sabes. Si la mujer sabe que la cosa es así, tú le dices la cosa derecha, ¿cómo va? Esa es mujer mía, respétala. Exacto. Pero ella se lleva muy bien. Sí, no, yo lo vi. Pero ¿cómo tú empezaste? Porque tú dices que tú, anteriormente, tú tenías las mujeres pero eran ocultas. ¿Cómo tú logras reunirlas todas juntas y hacerse imperio? ¿Tú tienes hija con ellas también? Sí. Yo tengo una sola que todavía yo no tengo hija con ella, una sola. O sea que con cinco, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿De cuántos hijos tienes con él? Mira, yo tengo nueve hijos. Voy a tener nueve ahora, ¿eh? Todavía no. Voy a tener nueve. Señores, y Daniel, un muchachito, así como ustedes lo ven, treinta y pico de años que tiene. Sí, pero siempre, como te digo, siempre la cosa es hacerlo bien y... Lo hace que esas mujeres me maten. Bueno, señores, Daniel no quiere indagar mucho sobre el tema de las mujeres, pero de verdad, eso es algo que yo, fuera de cámara, yo te voy a preguntar. Tú vas a tener que dar el secreto porque una mujer... El secreto es decirte, te la damos. Una mujer, por sospecha, te quiere matar. Y yo, estas mujeres, seis mujeres, tú jugando con ella y ellas normales. ¿Y cómo te surgió ponerle sombrero a cada una de ellas? ¿Por qué tú le pones sombrero a esta mujer? Mira lo que pasa, yo le decidí lo de los sombreros, porque tú sabes que a veces cuando nosotros llegamos a los lugares, hay muchos hermanos. Llega muchos hermanos brujos que no saben, porque yo respeto eso mucho, mira, yo respeto eso mucho. Si yo llego aquí y tú me dices, yo soy mujer de un brujo ahí, me gusta respetar eso, porque eso se respeta. Correcto. Porque entre hermanos no podemos pisar manguera. Correcto, correcto. Entonces, ya ellos saben desde que lleguen, no, esas son las mujeres que no... Es el distintivo, ese es como la cédula. Ya, esas son las jefas. Si usted se quiso pasar, es porque usted quiere. Es porque usted quiere. No me diga porque, no, pues ¿cómo yo voy a saber que es mujer tuya? Sí, es verdad. Y hablando de, ya, en términos general, ¿cuántas mujeres tú tienes, o sea, en el grupo en general que tú tienes? Porque tú tienes un grupo. El grupo tiene 35 mujeres. Anda la creta. Ya tú sabes... ¿Y cómo tú lograste eso? Mira, cuando yo empecé el grupo hace 10 años, cuando yo empecé, empezamos con 10 mujeres. Entre mujeres y hombres, empezamos con 10 personas. Y cuando llegamos a los lugares, con las 10 personas y yo, nosotros éramos 70. Eran 70. No, porque tú tienes... Señores, Daniel, valga la redundancia, tiene un repertorio espiritual terrible en los cantos. Pues ahora mismo somos el número uno. Donde llegamos, hay que hablar con nosotros. Señores, sin temor, sin temor, hay que darse la que la tiene, el tipo la tiene, el tipo la tiene. Ahora no hay que hablar con nosotros. Si nosotros llegamos a una fiesta, a un prillé, y nosotros no prendemos ese prillé, no se va a prender nunca. No se va a prender. Daniel, ¿y cómo? Y algo que me llamó la atención, que tú andas con tu equipo musical directamente, tú andas con tu grupo. Con todo preparado. Que tú no vas a tocar con la gente que están ahí, no. Tú andas con tu grupo. Sí, porque nosotros siempre hacemos reuniones, ensayamos los domingos. Y a mí, como te dije, a mí me gusta hacer la cosa bien. Cuando llegamos a un lugar, llegamos completo, porque a veces tú llegas, el que está tocando, está cansado y no está en eso, y entonces te afecta. Te afecta, guau. Mira, y de verdad me encantó. Ese estilo de música, tú sabes que en Haití se divide por territorio, y cada territorio tiene su ritmo musical. ¿De qué parte específicamente de Haití? Ese de Gonaive, de La Ziboní, muchos, 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 muchos sitios. Yo creo que eso es la parte del sur también. Ok. La parte del sur. Pero hay algo que me llamó la atención. ¿Esos muchachos viven aquí o viven en Haití? Los que tocan. Sí. No, viven aquí. ¿Toditos viven aquí? Sí, viven aquí. ¿Y cómo tú logras reunirlo a ellos y hacer ese grupo tan perfecto? Mira, el grupo, el grupo se hace porque la mayoría se conoce. Hay muchos, muchos ensayos. Ellos aprendiendo. Hay personas que, tú sabes, hacer la cosa a la regla, va al ritmo de lo que, de lo canto. Oye, mi hermano. Ellos saben cómo arrancar cuando no. Yo te digo a ti, yo, yo lo estaba diciendo y te lo dije detrás de cámara. Yo casi nunca espero que la fiesta se termine. Y yo hasta que no se acabó, yo no me puedo. Andemos y fe. Y ese día ustedes nos agarró fuera de base. Cuando nosotros, cuando nosotros prendemos de verdad, de verdad, de verdad, tú no vas ahí. Porque ahí tú sientes que los misterios, los misterios están y te tienen ahí, que tú tienes que estar ahí. Daniel, y hablando de eso, ¿cuántos temas tú tienes? Porque yo vi que tú tiraste como 200. Mucho. Mucho, 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 mucho. Y tú hablas, entonces, los dos idiomas fluidos. Cuando estás hablando español, hablas fluido. Cuando estás hablando creol también. ¿Y cómo? ¿Y ese engrenaje? Porque tú sabes que siempre uno pierde uno de los dos. No, no, yo siempre como yo me mantengo. ¿Estudiaste aquí también? No, en realidad no estudié aquí. Yo no estudié aquí. Ok. Pero mucha gente piensa que yo llegué lejos de aquí. Mucha gente piensa en hasta que yo nací. Yo, cuando yo empecé a conversar contigo, yo pensé, ya, pero él nació aquí. Él es de aquí, de la República Dominicana. No, yo llegué aquí desde 2004. Estoy aquí en mi país. Ok. ¿Y cómo es para tú mantener un grupo así tan grande? ¿Hay un tipo de financiamiento por detrás? No, yo no tengo ningún tipo de financiamiento. Mira, esas personas están que yo prácticamente, yo soy un padre para todos. Cuando tú eres un padre, tú tienes que cubrir las necesidades de tus hijos. Sí. Ya tú puedes entender. Sí. Tú sabes que yo no voy a hablar de una cosa que no es. Decirte que yo cubro sus necesidades 100%, pero en lo que cabe. En lo que tú puedes, si son 20, si son 20, aunque sea 5, está el nombre de Daniel ahí. Aunque sea 5, tengo que hablar. Wow, porque mantener 33 mujeres, yo me imagino a la hora de poner ese vetuario que vi que ustedes se cambiaron dos veces. Sí, pero nosotros, prácticamente, si nosotros vamos a fiestas, tú puedes durar nueve días de fiestas, ahí diez días, nosotros tenemos uno para cada día que usted va a durar ahí. Pero yo vi que tú, en esa fiesta, se cambiaron dos veces de ropa. Sí, nosotros tenemos mucho informe, mucho, mucho. Y hablando de eso, en algún momento, el grupo, ¿cómo se llama el grupo? El grupo se llama Gacín Llame Malé. Gacín Llame Malé, ¿en algún momento va a buscar contrataciones? ¿Cómo se maneja eso? Nosotros, nosotros estamos ahora mismo, no están buscando mucho, no buscan mucho para contrataciones, pero eso siempre que la persona tiene que, yo tengo mi número de teléfono, la persona me tira, y abramos, y abramos, y coordinamos, y hacemos las cosas, porque nosotros hacemos fiestas para personas. A veces hay personas que quieren una fiesta de 5, 6, 7 días. Ah, pero, ¿los 6 días ustedes pueden ir? Sí. ¿Y tocar con esos tigres? Sí, a veces yo voy, yo me los llevo, duramos los 7 días ahí. Usted tiene 3 días de fiesta, usted no contrata para los 3 días. Yo le digo, yo me llevo mis 35 mujeres atrás de mí, vámonos, duramos los días aquí y ahí con usted, si tiene donde poner, ¿no es? Sí. Porque siempre me gusta, ellos están donde cómodos. Si no, vamos todos los días. Y una pregunta, si se puede saber, por ejemplo, para yo tener el grupo, vamos a suponer una gente que era el grupo Xambé Malén Las Romanas por un día, salí de aquí de Villamella, señores, que es un poco lejos, estamos ahora mismo, esto pertenece a Santo Domingo Norte, ¿verdad? Sí. Estamos en Santo Domingo Norte, Villamella. ¿En cuánto oscilan los precios? Bueno, es depende. Olvida que sean amigos, no hay ningún tipo de amistad, una persona llamó a Daniel. Es depende, es depende. Porque depende del horario que le adquiere la persona. Oh, ok, ok. Depende del lugar, porque siempre yo veo por la seguridad de la gente que yo ando. Una vaina bien, yo bien. Tiene que darme la seguridad y depende. Ok. Yo le digo el número y... Y se habla. Y se habla. Otra pregunta que no me puedo ir sin preguntarte, Daniel, es sobre cómo se da el engrenaje tuyo de uno de los artistas número uno del país y de Haití ahora mismo, que es Samba Ralph. Samba Ralph, un ícono. Ahora mismo es el maduro en Haití. Sí, el maduro, señores. Saluda a mi hermano Samba Ralph, que rompió aquí en el Montefiore. El maduro, el maduro ahora mismo en el mundo. Puedo decir en el mundo, porque cuando hablamos del vudú... Sí, es global. Es global en el mundo. Ahora mismo es el maduro, el número uno. ¿Cómo se da esa conexión? Yo soy su manager aquí, en República Dominica. ¿Cómo se da eso? Samba Ralph, yo lo conocí, que él vino a una fiesta mía. Y de ahí tenemos una conexión. Cuando tú tienes que hablar con Samba Ralph aquí en RD, te dice, habla con Daniel. Habla con Daniel. Ok, pero ¿cómo tú? ¿Se conocían antes en Haití? ¿Cómo fue eso? No, él vino aquí a una fiesta mía. ¿Pero cómo llegó de repente? Llegó por parte de mi papá de Azogué. ¿Cómo se llama tu papá Azogué? Un saludo grande para mi padre. Salud. Dice eso en creol, dice eso en creol. Un saludo a su... Un saludo a su... Un saludo a su... ¡Wow! Salud papá, salud. Un saludo a su... Un saludo a Azogué. ¡Mamá! Un saludo a Azogué. Ok, entonces Samba Ralph viene a... Ralph llega aquí a la República Dominicana, no sabe para dónde él va. Simplemente... Él estaba aquí, yo creo que él estaba aquí visitando familia. Entonces, mi papá de Azogué lo invitó para acá y vino. Y cuando él me vio y... Tenemos una conexión que ahora mismo a tarde se lo robé a mi papá. ¡Andale! Pero para la contratación de Samba Ralph me puede llamar a mí también y... Si tú quieres Samba Ralph junto con Asim Yabe Malé... ¡Dal, dal, 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 dal el número! El número 829-722-9784. Ok. Hay algo que tampoco se me puede olvidar. Es que como tú, ya tú llegas a la religión, te profundiza fuerte, con cosas fuertes, cosas prometedoras. ¿Y qué te hace tomar la decisión de ser cansado? Ser cansado es algo, es un secreto. Pero yo no... Sobre ese tema no es muy bueno hablarlo porque es una sociedad secreta. Hay cosas que no se puede hablar. Pero yo le digo a cualquier hermano que está profundizado y yo quiero que Modife sea cansado también. Porque es muy bueno, es mío, ¿eh? Sí. Y un saludo grande para mi hermano Ronnie Samba Ralph Miner que también... Ay, mi hermano no está rompiendo. ¿Dónde vive Ronnie? Ronnie está en Villa Meya también. Saludos hermano, muchas bendiciones. Ese es mi hermano. ¿Él estaba allá el día? No, ese es mi hermano. Ahora mismo no puede ir por una... Por una cuestióncita que tiene. Ahora mismo tiene que estar de un poquito de luto. Pero ese es mi hermano del alma, ¿eh? Un saludo grande para él. Daniel, ok. Pero tú decidiste ir a hacerte canso aquí en la República Dominicana o en Haití? En Haití. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo hice en Haití porque yo no sabía lo que canso. Se la sogué, canso a sogué. Yo soy a sogué. Sí, porque ya tú eras un gan. Tú entraste siendo un gan. Yo soy a sogué. Yo no sabía lo que es eso, pero mi padre era mi amigo también. Y yo decidí cogerlo con una persona de confianza. De serlo con una persona de confianza. Ok. Yo te voy a explicar yo en mi caso, que yo conozco cómo funciona aquí. Mayoría el canso. Saludo a mi papá, Alianz. Saludo. No sé si tú tuviste la oportunidad de conocer a la difunta Ketty. Que fueron las personas que trajeron el canso aquí en la República Dominicana. ¿Tú conoces al canso? Yo he escuchado hablar de él, bro. Alianz es un papá canso de la romana. Ok. Mayoría de los canso ahora aquí en la República Dominicana, por ejemplo, te acuestan una semana. Tú te acuestaste el lunes y el domingo tú sales. Ya tú eres a sogué, tú eres canso. ¿Cómo es la función allí en Haití? Bueno, eso se requiere de más cosas. Un poquito más. Pero se hace aquí también. Yo creo que en octubre yo tengo un canso. ¿Tú haces canso también, Alianz? ¿Aquí? Sí. Yo tengo uno ahora mismo en octubre. Yo me voy a entrar en preparación ahora. Pero yo no doy canso. Yo no hago canso a cualquier persona. Tienes que venir y estudiarte a ver si tú lo mereces, si tú puedes. Sí. Cabe en eso. ¿Cómo tú te das cuenta si una persona no merece ese canso? ¿Cuáles son los requisitos? Los misterios y la persona dependen. Los misterios y la persona dependen. Pero eso es una cosa que ahora vamos a dejar para... Ok. Bueno, ya en términos general, señores, porque ustedes saben que él tiene compromiso. Hay gente que lo están esperando ahí. En términos general, ¿qué encontramos aquí en este altar? Aquí usted encontró a un servidor de misterio. Una persona que entiende que el vudú no solamente es algo para hacer dinero. Es una religión que le puede servir a cualquier persona, independientemente de quién tú eres, de dónde tú vienes, de lo que tú haces. No tiene que ver con lo que tú haces, de lo que tú no haces. Aquí tú llegaste en la Cú Bosú Tuacón. Bosú Tuacón. Donde está todo el mundo, bienvenido. Ok. Y los clientes, por ejemplo, un cliente que decida venir aquí a la Cú de Jambé Malé y Bosú Tuacón, ¿qué puede encontrar el cliente? Amarre, ¿cuáles son las cosas? Todo lo que la persona necesita. Y depende, amarre un enfermo, una persona que está enfermo, que está buscando su salud. Pero simplemente cuando usted está enfermo de una enfermedad que tiene que ver con espiritualmente, espiritista, cuando te digo espiritualmente. Y depende de lo que tú buscas. Hay otras cosas. Yo, como le digo, yo también trabajo con la parte oscura, pero yo no lo promociono. Tú no lo promocionas. ¿Te gusta que la gente venga a él? Usted viene a buscar esa parte y yo te lo doy. Tú no tienes que venir y que en la entrevista hablas de eso. No, no, no. Yo no hablo solo. Ok, ok. Señores, para que ustedes vean que el hombre está en la vagina. Ok. Daniel, ¿algo más que tú quieras agregar? No, ahora mismo todo está bien. Todo lo que tú me querías saber detrás de cámara, yo te lo dije aquí. ¿Cómo te digo? Hay algunas cosas que yo no te enseño. Decirte, mira eso aquí, 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 porque yo respeto eso. Yo entiendo que eso son privacidaderos misterios y hay que respetarlo. Ok. Tú sabes que normalmente a todos los hermanos, saludo a cada uno que me han dado la oportunidad de entrevistarlos. Siempre nosotros al finalizar la entrevista, le pedimos que conté una historia que sirva de motivación para los otros hermanos de alguna vivencia que tú hayas vivido y tú digas, wow, los espíritus existen. Mira, yo me acuerdo que una vez un señor fue a matar. ¿A ti fue a matar? Sí. Yo estaba sentado así y el señor me llamó Daniel. Y yo estaba con unos amigos jugando dominos y yo me paré. Mira, te estoy hablando de eso y yo me engranojé. Yo acababa de dar con mi abosú y el señor me llamó, me dijo Daniel y cuando me llamó algo me dijo, para, pues yo fui a Ander, hablé con él, pero yo lo vi como un poco molesto. Cuando yo me paré por un negocio que yo tenía, él entendía que yo le estaba quitando a los clientes, tú sabes. Sí. Entonces el señor hizo así, lo que hizo, sacó una pistola y me hizo así. ¡Pam! Me disparó. Me disparó de frente. ¿Te disparó? Sí, me disparó de frente. ¿Eso fue aquí? Sí. Entonces, gracias a Dios estoy aquí, ni me morí, el disparo no me entró, gracias a Dios. Esa es la historia más, más conmovido que he tenido y lo quise compartir con ustedes. ¡Guau! Y después de eso yo sé que en el momento que vosotabas conmigo, entendía que yo soy una persona, en realidad la persona me estaba juzgando por lo que no es. Se fue a pique. ¡Guau! Y, 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 ni un racuñón hubo. Gracias a Dios no. Pero salió el disparo. Sí, me disparó. Arriba de ti. Sí, me disparó de frente ahí, que todo el mundo pensó que yo estaba muerto. De frente. Me llamó cuando yo di de espaldas y la volteaba, solamente escuchaba ¡Bum! Y el que dijo, bueno, lo maté. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Y, 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 ¿a los cuántos segundos te paraste de ahí? No, gracias a Dios yo no me caí. ¿No te caíte ni nada? No me caí porque en el momento yo, yo entré en el colmado, porque era un colmado yo tenía. Yo entré. Todo el mundo pensó que ya Daniel estaba muerto. Pero gracias a Dios, Daniel Bozo está vivo. Bueno, señores, ya, ¿número de contrataciones, mi hermano? 829-722-9784. Me siguen por YouTube. Ajá, da tu número, tu cuenta de YouTube e Instagram. La cuenta yo te la voy a dar y tú lo... Sí, pero dalo, dalo como quieras de boca para que la gente sepa. Daniel Bozo de Villamella. Tú lo buscas así, tú me encuentras. Daniel Bozo de Villamella en todas las redes sociales. Sí. El brujo de Villamella. Ok. Tú sabes que hay mucho TikTok falso y muchas cosas. Daniel, el brujo de Villamella. Más o menos cuando la persona llega y encuentra más o menos... Yo te lo voy a mandar así. Ok. Bueno, señores, ya ustedes saben, muchas gracias. Gracias, mi hermano, de verdad, por la oportunidad. Gracias a todos. Y bendiciones a cada uno de los guetorianos. Nos despedimos. ¡Ay, rompe! ¡Adiós! Gracias por ver el video.